¡Eh! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Supernautica Below Zero, ¿vale? El episodio 7. En el anterior episodio, pues, descubrimos una zona oculta, ¿vale? Que tendríamos que haber descubierto hace bastantes episodios, pero no podíamos bajar lo suficientemente profundo para averiguarlo. Y pues, como conseguimos la profundidad 3, ¿vale? No, 2, perdón. Como conseguimos bajar hasta... con la mejora de profundidad 2, ahora estamos abajo. Ahora lo veréis. Vale, aquí estamos. Llegamos aquí. Vamos a salir. A ver. Vamos a cambiar la pila. No sea cosa que me quede a mitad de camino sin pilas. Estamos muy profundos aquí ahora mismo. ¿Esto se puede coger? No parece. Estamos muy profundos. Eso significa que nos van a quitar un montón de oxígeno, ¿vale? Bueno, vamos a investigar lo que yo creo que tenemos que investigar primero. Solo quería mirar un poco si esa planta se podía recoger. Porque ya sabéis que la necesitamos... Necesitamos una planta similar a esta para... Uh, aquí hay un montón de cosas que investigar. Necesitamos una planta similar a esa para poder respirar más. Hay como un techo aquí, ¿no? ¡Hostia! ¡Hostia! No me había dado cuenta. Estas son nuevas... Para hacer las casas mejor. Vale, vamos a respirar y vamos a investigar todo esto, ¿eh? Porque es súper importante tener esto. Eso significa que se viene remodelación de la base, ¿vale? Así que... Vamos a ver si puedo entrar por algún sitio. A ver, puedo investigar la... ¡Ah! ¡Piscina lunar! Eso significa que por aquí se puede entrar. ¡Uh! Pronshoot customizado. Vale, eso significa que no he aprendido a hacer el Pronshoot, ¿no? Consola mejorada de vehículos. Por cierto, me traigo esto para comer y beber. Uh, tengo mucha sed. Espero encontrar agua por aquí porque no sé por qué tengo tanta sed. Vale, ahí hay cosas rotas. A ver, quería mirar si está... Descubierto el Pronshoot. No, el traje de Pronshoot no está descubierto, por lo visto. Vale, todo aquí está investigado. Parece ser. Vamos a ver qué cojones se esconde aquí. Vale, se puede abrir. Y ahora se inunda de agua. Molaría un montón. ¡No! ¡Ay! Ah, base marina, vale. Vale. Vale, lo bueno es que nos ha dejado un objetivo bastante claro. Me ha asustado demasiado. Vale, me gusta. Vale, solo tengo que construir el módulo de control manual de pruebas. No sé dónde está. Aquí está. Unidad de procesamiento paralelo, titanio plomo y alambre de cobre. Oro, mineral. Ah, vale, es fácil, es fácil. Vale, ¿sabéis qué es esto? Esto es... ¡Ah! Acechante de las nieves. Ah, qué guapo, tío. No hay nada más por aquí que... ¡Uh, pede abandonada! ¿Tú? No hay nada más. ¿Tú? 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 el agua hacia mí. Hace horas para el cuerpo de reaper a la superficie. Usando el piso, he encabezado a su destino y a una percha encima. Pensaba que iba a caer por unos días, al menos. Enough para mi respirar. Pero si se quedara antes o después, me murió de ansiedad. Tenía un piso, un herramienta de reparación, y tres litros de agua. Tres litros de agua. Tres litros de agua. Joder. Vale. A ver. Quiero... Fragmento de... ¡Ah! ¡Uh! ¡Hostia! ¡Esto es una pasada, tío! El Snow es una moto flotante personal diseñada para el recorrido rápido sobre una amplia variedad de terrenos. Esto habrá que hacérselo cuando vayamos por terrenos, eh. ¿Lo veis? No me quiero dejar nada. ¡Hostia! ¡Una tabla! Una tablilla. Parece que no. Parece que tenemos que volver a casa porque aquí no nos deja pasar. No, no nos deja pasar. Bueno, suponía. Hay que... Hay que hacer esto que nos ha dicho de reparar eso para ser amigos de esta... de esta puta loca, ¿vale? Porque es una puta loca. Para ser amigos de esta... y... que... nos cuente cosas sobre nuestra hermana desaparecida que es por eso que estamos aquí, ¿vale? Dios, tarda un montón en escanear esto. Así que... vamos a casa y lo hacemos. No creo que nos cueste mucho. Uy, ¿aquí hay algo? ¡Eh! ¡Eh! ¡Mira qué es esto! El fragmento del pingüino espía. Esto es genial. Ya tengo el pingüino espía. Eso sirve para conseguir diamantes en la isla. Pero... aparte de eso, no sé para qué más sirve. Deslitraje. Deslitraje. El deslitraje... Espera. Espera que me muero. Minimizar la pérdida de agua mientras explodan estornos peligrosos filtrando y reciclando fluidos. Vale, me parece bastante... top hacerlo. ¿Qué es esto? Ah, vale. Vale. ¿El deslitraje cómo se hace? Aerogel. Ah, fibras sintéticas. Las fibras sintéticas son lo que no podemos hacer porque requieren trozo de planta espiral que no me acuerdo dónde se consigue. Vale. Es una planta blanca con espirales rojas. Vale. Y son las espirales rojas las que tenemos que conseguir. A ver... Lo suyo... Sería... Supongo que investigarlo por aquí. Porque yo creo que debe estar por aquí si te lo dan por aquí. Vale. Hemos bajado hasta aquí. Estamos muy hondos y vamos a gastar... mucha... mucha... mucho oxígeno, ¿vale? Pero bueno. Me interesa ver un poco qué hay por aquí. Como estamos cerca, no creo que pase nada, pero bueno. Lo suyo es investigar cuatro tonterías que estén por aquí. Esto no sé si lo tengo. No, no lo tengo. Pues eso. Lo suyo es investigar cuatro tonterías que estén por aquí. Yo este bioma lo he visto en algún momento. ¡Oh! Esto es súper importante tenerlo. Lo que acabo de coger es súper importante y esto también. Hostia, no sabía que estaba por aquí. Pues habrá que cogerlo, eh. Lo pillamos y ya lo tenemos. Y ya lo tenemos. Vale. Me he dado cuenta de que aquí también hay magnetita. Que con la magnetita se pueden hacer cosas súper importantes. Vale. Aquí hay la cianita esta. Cianita. Vale. Tenemos una baliza. El noob fue inteligente por una vez en su vida. Bueno, vamos a coger eso. Un segundo. Vamos a poner esto aquí. Nos lo ponemos en el 3, por ejemplo. Hacemos así. Lo soltamos. Mira. Lo soltamos y le ponemos a... Casa Señora Rara. Vale. Y entre una cosa y la otra sabremos volver, yo creo. Ahora hay que salir de aquí, lo cual es bastante difícil, ¿vale? No os vayan a engañar. Me estoy quitando demasiada vida. Creo que voy a morir, eh. Porque no hay manera de conseguir agua así fácilmente en un segundo. He muerto. Espero no perder las cosas. Vale. No. No he perdido nada. Lo cual supone que no pase nada. Lo bueno es que ahora pues tengo a tope el agua. Lo que igualmente hay que ir a casa y montar eso que nos ha dicho la loca esta. A ver. Cosas importantes que me gustaría hacer. La piscina lunar. Es una de las cosas más importantes porque recarga las células de energía. Constructor. El problema es que no sé lo que vale. Dos. Y después hay estas cosas que son súper mega ultra grandes. Que seguramente haga estas. Aunque este a lo mejor está guapo también. Piscina lunar. Aceite lingote de titanio. A ver. Parece que sí que lo puedo hacer. O sea, no veo por qué no. Usar fabricador. Drone. Chip para el HUD. Magnetita y chip de ordenador. La magnetita es lo que hemos conseguido. Creo que hemos conseguido solo uno. Pero estaría bien hacerse esto, eh. Creo. Vale. Supongo que ya lo tengo instalado, ¿no? Sí. Aquí está. Aquí supongo que estará la brújula. Digo yo. Ah. Fragmento. Creo que es la mejor forma de encontrar. Bueno, a no ser que haya también... Huevo de criatura también estaría bien pillar. Pero... Zona caliente. Trozo... Titanio. Supongo que fragmento es la mejor forma de encontrar. Vale. Vamos a buscar un poco de esto. Y así recogemos... Recogemos... Basura del mar. Os quejaréis. Podríamos plantar esto y yo creo que es una muy buena opción. Plantamos esto aquí... Y las cosas que necesitemos... Como esto... Las plantamos... Y van... A su ritmo creciendo. Listo. Tenemos piscina lunar. Bastante, bastante... Wow. Ahora... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mi bicho... Flu, flu, flu. ¿Dónde está? Coño. ¿Y mi nave? ¡Ja! Está aquí. Vale. En teoría esto carga, ¿no? Au. Ahí estamos. Y esto lo va a cargar, supongo, ¿no? Vale. Supongo que sí. Lo que pasa es que para hacer las mejoras y eso... Necesitamos esto. Que necesitamos titanio por tres... Y lo otro creo que lo tengo. El problema es el titanio. Vamos a buscar más fragmentos. Vale. A ver. Hemos encontrado un huevo de alienígena. Así que lo vamos a poner por aquí. Huevo de alienígena. Vale. Ahí que va. Ya veremos que sale. Y pues si eso, pues habrá que matarlo. A ver. Ahora que estoy aquí... Vamos a poner... Esto. Que... No me acuerdo cómo va. Vale. No se puede en medio, así que se tendrá que poner aquí. No me gusta mucho cómo está diseñado esto, pero bueno. Vale. Lo que nosotros tenemos es esto. Moldo de defensa lo tenemos. Esto no... Vaya. Pues nada. No podemos hacer nada. Bueno, sí. Le podemos cambiar el nombre y todo eso. Me gusta. A ver. A todo esto. Hemos venido hasta aquí para hacer el... La mierda esta que nos ha dicho la tía. Que es... El módulo manual de control de pruebas. Que para eso necesitamos esto. Necesitamos una placa de coral. Justo. Necesitamos oro y plata. Oro... Y plata. No tengo mucho. Y después necesitamos para hacer cobre. Con esto creo que ya está. Hago... Hago... Esto. Con esto... Hago esto. Y con esto... Hago el módulo este. Y después meto todas las cosas aquí. Fabricación de módulo manual de pruebas. Ya se puede recoger. Ah, sí. Ahora lo recojo. Que no quiero que me salte ninguna alerta ni nada mientras estoy poniendo esto por aquí. Y esto por aquí. He metido algo que no tocaba. Creo que no. A ver. Voy a meter esto por aquí para tener más espacio. Que me he dado cuenta de que tengo un montón de trastos. Y voy a coger más agua que nunca falta. Y comida... Nah. Ah, sí. Es verdad. ¿Y sabéis qué estaría bien también hacer? Lo que estaría bien hacer es el traje ese deslizante. Ah, pero no podemos por las fibras sintéticas. Es verdad. Pues nada. No he dicho nada. A ver. Vamos a quitar la interfaz. Porque me molesta un montón. Y... Vamos a coger el bicho y a ver qué pasa. O sea, el bicho. El aparato que hemos hecho. Y a ver qué pasa. Módulo... Vale. Hay que ir a la estación Delta. Vamos a la estación Delta. ¿El seatrack ya está cargado? Espero que sí. ¿Cómo se entra el seatrack? Ah, por el otro lado. Sí. Vale. Ok. Tiquismiquis. Muelle de estación Delta. Vale. Vámonos para allá. Si apretamos la equipa solo. Sí. Uy. Espera. Voy a repararlo. Porque tiene muy poca vida. Y no quiero que reviente por todo. Ya, ya. Mierda por todo. Vale. Ya hemos llegado. Supongo que hay que subir hasta la torre. Y hacer algo. Ok. Estamos aquí. Ahora hay que hacer algo. El que... No lo sé. Entrar en modo de pruebas. Satélite de vangilancia activo. No veo nada. Sé que había algo por aquí. Esto era. Esto era. Oh. 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 Wow. Qué cosa más complicada. Volvamos al terminal. 360. Vale. Entrar en modo de pruebas. Modo de pruebas activo. Transmisión despejada. Por favor. Ya está. Vale. Adiós al satélite. Me estoy helando. Me estoy helando bastante fuerte. Supongo que ahora hay que ir a la tía esa y decirle. Eh. Hemos acabado con el puto satélite. Gracias. Vale. Vamos para allá. Oh. ¿Te responder es salir? Te. Ah. ¿No están en el mismo sitio? Claro. Claro. Si tienes tiempo para mí en tu calendario social social. Anal. Casa. Señora rara. Piloto. Si, trato que. Estación delta. Casa. Al hijo de suministros. Hostia. No ha mandado ubicación Con lo cual supongo que estará en el mismo sitio, ¿no? Además, si no está ahí A lo mejor podemos investigar más No lo sé De momento Yo creo que vamos a ir al sitio A ver si lo encontramos Y a ver qué hay Y acabamos el episodio por ahí El Pronsult no está, ¿no? No, el Pronsult no está ¿En serio? Es que es llegar... ¡Ah, qué hijos de puta! ¡Qué hijos de puta! Señal del piloto Cabina, baliza de suministro Estación Delta Vale, pues no sé dónde está ¡Qué cabrona! Me ha cerrado la entrada Yo esperaba venir aquí Para descubrir más cosas Bueno, lo dejaremos por aquí En el próximo episodio Creo que recogeremos algunos objetos De por ahí Como hemos hecho antes Y ya veré Dónde cojones tengo que ir A buscar a esta señora Pero bueno Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo Adiós ¡Gracias!